Oye, Baby Jacks, ¿exactamente qué es lo que tendríamos que hacer? Porque el que nos estaba cuidando aquí en la guardería nos dijo que teníamos que tender todas las camas, pero ya están tendidas. Sí, es verdad, no sé por qué nos dijo eso. Yo solo creo que nos quiere mantener aquí encerrados, como siempre. Pero te diste cuenta que él nunca está. Ya sé, ya estoy muy aburrida. Ya jugué todos los juegos posibles con Osito, con los crayones, con mi coñecito, con Pochito. Me dio a Pochito, Pochito. Pochito, ¿el Pochito hace cua cua o hace pión pión? No sé, pregúntele. Oye, Pochito, ¿haces cua cua o pión pión? Haces cua cua o pión pión. ¿Pión pión? ¿Pión pión así? Dijo que hace pión pión, hace pión pión. Entonces, ¡es un pato! No, es un pollo. Yo no lo sé. Ya no sé qué es. No entiendo su identidad. Es un pato. Es un pato pollo. ¿Es un pato vacina? ¿Qué es? ¿Qué eres? Dímelo. No le grites. Tienes sentimientos, bebé Yax. ¿Sentimientos de corazón de pollo? Tiene corazón de pollo. Pero no me calles decir quién es. Dime tu identidad ahora mismo. Saca tu... Tiene corazón de pollo. Lo estás lastimando. Está llorando. Volveremos a vernos, ¿eh? Volveremos a este interrogatorio. No te vas a salir con la tuya por esta vez. ¿Por qué le tratas así a bebé pollo? Porque no me quiere decir que es porque parece pato. Pero que tiene cabeza de pollo. No lo entiendo No lo entiendo Bueno, ¿sabes algo? Te voy a decir algo ¿Sabes sus secretos? Es un secreto Que tu mirada y la mía El sentimiento Ya, escúchame Antes que nada, dile a la gente Que no se olvide de dejar su like y se suscriba, rápido Chicas, no olviden Dejar su like y suscribirse La palabra mágica del día de hoy Para hacer cine Oye, estaba sintiendo que no había luz Si hay luz Si hay luz, mira, hay muchas velas Una vez Pero, ¿qué te divertiste? En tu paseo del día de ayer Me divertí ¿Pero por qué me preguntas eso? Porque sabes que cuando no estabas Pasando un postre muy increíble Estaba en la guardería ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Vinieron Vinieron las del circo Aquí Y me adoptaron ¿Qué increíble? Espérate, están adoptados ¿Y por qué a mí no? A ti también Pero dijeron que cuando vengaste Iban a dar la noticia Porque yo les dije que te habías ido de paseo ¡Qué genial! Pues sí, si podemos hacer muchas aventuras por eso Pero bueno, hay que quedarnos aquí a dormir Voy a dormir Adiós No, no, no Ok No te duermas No, despiértete ¿Por qué no? Ok Como te decía Esta gente del circo Que allá son nuestros papás ¿Sabes qué me dieron? ¿Qué te dieron? Me dieron Dinero Dinero Pero no pueden ser nuestros papás Porque tú a la vez pasame esto Un besito Entonces no ¿Entiendes? Piensa un poquito Lo que dices Ah Exacto Igual me dieron dinero A ver ¿Y con ese dinero ¿Qué vas a hacer? Te voy a invitar A una cita ¡Oh! A una cita ¿A dónde piensas llevarme? Primero vamos a ir a comer Y después vamos a ir al cine A ver la nueva película de FNAF ¡Oh! ¡Qué genial! Yo quiero ir Oye, ¿tú te pareces a uno de FNAF? ¿Ya me parezco a uno de FNAF? ¿Sí? ¿A qué me parezco? Yo creo que me parezco a Freddy El osito No ¿Te pareces a uno que es como un conejo? ¿Al conejo Bonnie? Sí, sí, sí Ah, pero se me quería padecer a Freddy Porque él es el protagonista Y él es uno Muy adorable y apachucharia Si hay una puerta No puedes dejar la puerta abierta ¡Grocero! Eh, pero Vamos a comer Vamos ¿A dónde? Yo te sigo Síguele, síguele Vamos a donde Vamos a hacerle un pedido muy especial ¿A dónde está Gangly? Sí, sí, sí A ver, vamos Yo te sigo Vamos Corre, corre Con cuidado Mira, mira Aquí hay estacionamiento Estacionate Me estaciono A ver Estacionario es ahí Perfecto Perfecto Listo Ya está Bájate Mira, estacionada No No te molestes Apúrate Vamos Ey, ey Pocamapu No, no, no llores Es que el bebé patopullo me dijo Que lo lastimaste Que te lastime No, no Eso no se hace No le hago caso a ese A ese gallo Está bien Está bien A ver ¿Qué vamos a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? A ver Eh, Gangly Tienes mi pedido Super especialístico Que te pedí Por favor Yo también quiero Que le den su pedido Super especialístico Sí, sí, sí Ay, sí Tengo tu pedido Super pedido Especialístico Ven a buscarlo Wow Búscalo ya Bebé ya Corre, corre Yo ya super Yo ya especialístico 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 Dame yo Dame yo Dame yo Es que todos quieren Especialístico Especialístico El pedido Que es para todos Acá tenés mi dinero Señorita Toma yo Toma yo Adiós Oye Ya tienes el pedido Mira Te acompé Siéntate, siéntate A ver, a ver A ver Me sentí, me sentí Te con p Una hamburguesa ¡Hamburguesa! Y para tomar Mamá Ayer Y mamá Ayer Una leche Sí, sí, sí Ay, no la callaste Toma Tome Voy a tomar Nyam, 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 nyamos, nyam, nyamo dices que vamos a ir al cine vamos a llegar tarde, córrele, córrele mi motocicleta suple 4x4 estacionate, siempre es muy importante estacionarse me estaciono, así, ya está, mira perfecto, no está perfecto, te estacionaste en la línea no me importa, yo puedo estacionarme así, si quiero ay, eso no se hace porque eres tan perfeccionista, bebé Jacks, eso no debería importarte así es porque soy un bebé muy educado yo también soy, tú estás diciendo que yo no soy una bebé educada ni si no a ella, pero te estás yendo sin las niñas no, 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 bueno, señor del cine, ¿nos puede dar dos entradas para ver la última película de FNAF? ven, por favor, señor, que tengo su dinero tóme, 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 denle todos los entradas haganle las entradas, listo, adiós vámonos vámonos al cine mira, yo tengo la película soy Freddy de FNAF siéntate, siéntate ay, quién llevo a pasar es una muy buena película me gusta mucho te gusta mucho, pero ya lo has visto no, me estoy fanando y me gusta mucho Sí, porque soy muy fanático, le parezco Freddy, porque me da difícil Freddy, el osito. ¡Pero tú te pareces más a la otro! No, parezco Freddy, el osito apapuchable. Muchas gracias por acompañarme, bebé Pony. Mira para arriba, no te veo la cara. Muchas gracias por acompañarme, bebé Pony. Pasa arriba. A ver, ¿qué? Estoy muy, muy, muy feliz. ¿Aquí está bien? Sí, ahí está bien. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo, bebé Pony. ¡Qué bonito! Así que te caes una última sorpresa. ¡Ah, sí! ¿Qué sorpresa? ¡Eso es esto! Me acabas de echar un besito en el cine. ¡Ah, chicos! ¡Mirieron un besito en el cine! ¡Dejen su like y suscríbanse!